hola mis amigos sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy bueno este vídeo está siendo grabado ya después de la entrega que se lee bueno que de algo que le quiero dar a marcos yo nunca 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 quizás sí pero no nunca le he dado detalles a él sobre este sobre lo que le compré yo no le dos no no en verdad yo no 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 he sido detallista en regalarle algo que a él le guste ni como él es de pocas cosas que le gusta entonces este yo logré comprarle algo que sí sé que le va a gustar y lo dice que lo va a usar entonces yo no sé cómo voy a reaccionar al ver esto y lo otro va que le tengo preparado estos vídeos como les digo va a estar porque si yo vengo y una vez este lo subo supongamos hoy lo grabé y hoy lo subo él se va a enterar sobre este vídeo qué es lo que le voy a dar o qué es lo que pretendo entonces eso es lo que no quiero que él sepa entonces este les voy a mostrar qué es lo que yo le compré y qué más verdad va a venir otra persona porque le prácticamente le pedí favor a alguien que le que le entreguen unas rosas ya dije unas rosas eternas no sé así le llaman unas rosas de perros y quiero que miren cómo cómo están de bonitas mire está eso es así así ahí también estas son las rosas eternas le mandé a imprimir una una capita no sé si la van a poder leer usted pero es esta carta no sé si la pueden la pueden leer pero se ve si no se las voy a leer yo dice a pesar dice ay yo soy la que lo escribí a pesar de todo lo que ha pasado quiero decirte que gracias por todo lo que has hecho por mí y nosotros quiero que mantengamos esta bonita familia unida tú y nuestros bebés te amo eso es lo que yo le puse verdad está lo mandé a imprimir y le compré unos chocolatillos que están acá unos chocolatillos y son azules las las rosas son azules pero son azules no azul azul si no son estas de este color es entonces le compré eso y y le compré lo que es esto así y así no sea prácticamente va a ir así así con una gorra se lo voy a entregar así bueno yo no se lo voy a entregar sinceramente yo no se lo voy a entregar o posiblemente si no sé y si no pues les voy a dejar el pedacito de vídeo que va a ser grabado porque yo no será sin entregar sino que quiero que se lo entregue otra persona así como ustedes yo sé que se han topado muchos vídeos donde dice le manda esto la patrona como le manda flores la patrona solo que si yo pongo el vídeo y miren ustedes que no no sabe la voz y es porque es porque no no se puede escuchar porque por la música por la canción entonces me votaría en el vídeo y no lo podrían ver pero lo voy a estar subiendo en tiktok por si gustan verlo y le voy a regalar esto este es más chiquito que el que está ahí atrás este ese él me lo regaló cuando yo estaba embarazada de dylan eso me lo regaló cuando estaba embarazada de dylan y hoy yo le voy a dar este este baroncito miren cómo se ve tan chulo tan tiernito se ve se mira bien bonito entonces les voy a dejar el vídeo ahí tal vez en silencio porque solo así lo van a poder ver y van a poder ver este su reacción verdad cómo fue y así verdad y a ver qué les va a decir verdad les voy a grabar otro vídeo porque no creo que ahí vaya a decir algo verdad entonces de ahí les explico bien qué va a pasar después pero por el momento de este aquí está y cuando ya vengan a entregárselas pues yo yo quizás no grabe porque si yo vengo y salgo grabando se va a dar cuenta verdad entonces lo que yo no quiero es que se dé cuenta sino que sólo salga y la reciba y él mismo se dé cuenta o más bien le digan verdad entonces este vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal qué tal le gusta si le gusta si lo va a usar pero aquí está ahí está ahí está bien esto le voy a meter acá ahí están las flores sólo que así no se ven las flores pero aquí está así sí se ve y el peluchito pero ahí se lo va a entregar a otra persona como les digo no yo no está ando mira 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 que de esos que regalan las flores ando mero patrón ay no pero bueno vamos a ver qué tal qué tal reacciona él o qué va a ser verdad vamos a ver qué hace él digamos qué va a ser pero ese es el detalle que yo le quiero dar porque sinceramente yo no yo no soy de detalles con él yo nunca le he dado este un detalle así no le he regalado flores tan solo cuando era mi novio yo cuando era mi novio pues yo le daba nomás le di una cajita no le daba sino que le di una cajita así cuadrada con chocolates y unas palabras que yo no me recuerdo si llevaba fotos la verdad no me recuerdo si llevaba fotos pero yo le quiero dar esto porque pues este él me acaba de regalar un un lorito bebé y ya me dio una cotorrita me ha dado varias cosas miren ahí está Jiren yo le dije ay yo quiero un perrito bebé y ahí lo tengo y ya está grandote y ya está grande y la vez pasada le dije quiero que adoptemos un gatito y también adoptamos un gatito ay como me gustan los conejos también tuve conejos imagínense ustedes de todo también tuve conejos que más algo que me recuerden por el momento solo me recuerdo de eso pero de lo de demás no me recuerdo ya cuando ya no les estoy grabando me recuerdo que me ha dado y que no que más solo eso creo pero bueno ustedes comenten ahí verdad yo sé que van a ver este malos y buenos comentarios pero les voy a no les voy a mostrar todo verdad pero si medio les voy a mostrar donde está el bebé el bebecito pero no el bebé mío así no aquí está ahí lo tengo así está ahorita pero yo normalmente lo cubro bien lo cubro bien porque en la noche pues hace mucho frío entonces bendiciones para todos gracias por estar viendo mi video y se les quiere bastante gracias por todo el apoyo que me están brindando y espero y espero que no se pierdan también la reacción que vaya a tener Marco sobre lo que le voy a dar yo sé que yo nosotros por ejemplo nosotros no necesitamos fechas para dar algo nosotros cualquier fecha que queramos o así verdad que yo mire él mira que algo me gusta él lo agarra y me lo da y de ahí de ahí pues no no buscamos fecha verdad nosotros no buscamos fecha y nomás así damos las cosas y ahí están nuevamente las rosas para los que van llegando todavía así están las rosas ahí andan bien molestando bueno entonces esas son las rositas bonitas que espero y le gusten a él verdad es primera vez que le voy a regalar rosas yo no le he dado nunca rosas a él verdad yo nunca le he dado rosas y no va a ser la primera vez yo soy poca detallista y no sé pero es raro yo no he sido así tan detallista en esas cosas pero sí entonces le mandé a comprar sus chocolates su gorrita y ahorita pues sus flores yo sé que éstas las va a tener ahí guardadas porque son eternas la misma palabra lo dice flores eternas o rosas eternas ahí está no le puse corona porque él es varón entonces no puedo ponerle una corona y él es varón si no solo le quise les dije que me pusieran estas estas maripositas y ya verdad entonces bendiciones para todos muchas gracias por ver el video y esperemos a ver cómo lo recibe a ver cómo lo recibe y qué palabras puede tener yo les digo entonces bendiciones y nos vemos en un siguiente video bueno bueno se llegó la hora miren acá pues está llegando la persona que le va a entregar lo que son las rosas a Marcos ahí le están diciendo buenas noches se encuentra el joven Marcos le están diciendo buenas noches se encuentra el joven Marcos le están diciendo nuevamente salga le están diciendo y ahorita pues esta personita le va a entregar lo que son las rosas a Marcos ahorita van a ver y se van a dar cuenta de su reacción cómo va a ser su reacción de él ahorita va a salir y se le va a entregar estas rosas ahorita se les va a entregar las rosas y miren la reacción al recibir las rosas se fue la luz por esa razón es que no se va a ver tan claro pero es porque se fue la luz de lo contrario pues se hubiera hecho una mejor grabación pero ahí está ahorita va a salir él y aquí está le manda flores la patrona dice que lo ama y que está muy contenta a su lado le está diciendo la vaquerita entonces ahí le está entregando lo que son las rosas bueno miren ahí salió Marcos a recibir lo que son sus rosas y su bello peluche miren su reacción que tiene al recibirle y dice quién es quién me lo manda dice se asustó quién me lo manda dice él quién me está mandando este detalle eres tú dice bueno ahorita salí yo a decirle que sí soy yo y ahí está el bebé como les digo no hay luz y es tempranito pero no hay luz acaba de ser las 6 de la tarde y no hay luz y esta fue su reacción de él ya luego pues voy a hacer un video con él y pues que les diga que es sin tío pero esto es todo me está diciendo muchas gracias mi bello Dylan ahí está con el peluche a él le gustó más que más que amargo no lo quiere dar entonces muchas gracias a estas personas que me hicieron favor de entregarle estas rosas amargas que me hicieron favor de entregarle